Gracias a nuestros amigos que están siguiendo este tele radio operativo del Grupo Micheli con motivo de la Semana Santa 2019. Jenny Ortiz y quien les habla, Franky Goldero, nos encontramos en este momento en el municipio de Guaymate donde se está llevando a cabo el velatorio. Ustedes pueden ver a nuestras espaldas el velatorio de la señora Elvira Mercedes quien era o es la madre del vicealcalde Wilson Mudes, una familia muy destacada en esta comunidad. Esta señora falleció a la edad de 79 años y el velatorio se está llevando a cabo así en el sector Los Cocos de dicha comunidad. Bueno, importante señalar, Franklin, de que muchas personalidades han estado pues llegando para dar el pésame a la familia y en especial al vicealcalde Wilson Mudes, como es el caso de la alcaldesa Esther Domingo Osuna, alcaldesa del municipio de Guaymate, el alcalde del municipio de La Romana, el doctor José Reyes, así como también la diputada Mónica Lorenzo, entre otras personalidades, regidores, políticos, amigos de la familia, se han estado personando. Importante señalar también, Franklin, de que los actos de sepelio se estarán efectuando a las 2 de la tarde en el municipio de Guaymate, camino hacia el serpenterio viejo de esta comunidad. La señora Elfira Mercedes procreó 7 hijos, 6 hembras, un varón, el único varón en la actualidad de servicio alcalde del municipio de Guaymate, el señor Wilson Mudes, y además es un alto oficial del Pueblo de Bomberos de Aquila Romana. Estamos hablando de una familia destacada que repunte aquí en el municipio de Guaymate, y por eso ustedes pueden ver la gran cantidad de personas de diferentes estratos sociales que se han apersonado aquí a dar el pésame, a despedir a esta familia, a consolar a esta familia que está inmersa en el dolor. En otro orden, aquí... Informar también de que ya en el municipio de Guaymate se han estado sintiendo la presencia de los distintos que acostumbran a venir a esta demarcación, a hacer sus presentaciones, a hacer sus visitas tradicionales con motivo de la Semana Santa. En lo que tenemos acá en el municipio de Guaymate ya nos hemos encontrado con tres gagás en distintos puntos. Gracias a Dios no se han presentado ningún tipo de inconvenientes como en años anteriores había estado sucediendo de que cuando se encontraba un gagá con otro, pues habían ciertas situaciones que ya eso pues ha mermado y todo ha estado transcurriendo en plena calma en el municipio de Guaymate. Bueno, aquí culminamos entonces esta cobertura. Así es. En la mañana de hoy, Genio Ortiz y Frankie Rodero reportaron para este tele radiooperativo del Grupo Micheli. Adelante, estudios. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.